El equipo sabía que era un partido muy importante, clave para conseguir el título y yo creo que hay que estar muy contentos por el trabajo hecho durante los 90 minutos, donde de principio a fin fuimos justos vencedores. Desde el banquillo se pasa peor que en el campo y está claro que el equipo salió muy bien al principio, muy intenso, ese gol de Cris nos dio confianza y al final al golear se va sufriendo menos. Eso es un dato muy importante para conseguir el título de liga, estamos en una muy buena línea, tenemos ahora el último partido fuera de casa que vamos a por los tres puntos y a ganar. Estoy muy agradecido al míster por todas las oportunidades que me da y espero poder seguir aportando durante mucho tiempo al equipo, por supuesto, yo creo que es algo que estamos esperando desde el principio de temporada, el poder conseguir el título y que esté en nuestras manos dependiendo de nosotros y vamos a ir con mucha ilusión, con muchas ganas para conseguir el título. Estamos todos muy contentos porque ha sido un sacrificio muy grande, todos hemos dado el máximo y sin duda estamos muy contentos. Hemos dado una respuesta pronta siempre y claro, eso es lo que estamos haciendo siempre, empezamos los partidos fuertes y creo que nos está ayudando mucho. Tenemos jugadores muy experientes y claro, cuando pasa esto sabemos bien lo que tenemos que hacer, que es tener el balón, tranquilizar el partido y es lo que hemos hecho. Tenemos una plantilla muy fuerte como tenemos y claro, jugadores que les gusta trabajar, que pienso siempre en ganar y bueno, ese es el Real Madrid. Hemos ganado una final más, ahora queda el último empujón en la Rosaleda, va a ser un partido igual de complicado que este y bueno, estamos muy motivados porque solo nos queda un partido, es verdad que nos vale un punto pero bueno, vamos a ir a ganar como siempre.